Tras lo ocurrido ya a lo largo de este arco de Dragon Ball Super, las sorpresas que nos trajo el capítulo anterior del manga, con la desaparición o muerte de Merus tras romper la llamada ley de los ángeles, nos dejó con un cierre que dejaría ver la posibilidad, sobre una revancha entre Goku y Moro, pero esta vez con un final muy diferente. La llegada de Merus a la tierra, tras la derrota fulminante de todos los guerreros Z, nos dejaría la posibilidad de ver el poder neto de un ángel como él, pues Moro nos había mostrado su inmenso poder, sin embargo, Merus no solo se pondría enfrente a este villano, fungiendo su responsabilidad obtenida por su identidad como patrullero galáctico, sino que a su vez lograría rescatar a Goku y los demás para que el dios de la tierra lograse curar sus heridas obtenidas durante la batalla. Mientras tanto, Merus se encargaría de enfrentar a Moro, aun cuando estaría rozando por romper la ley de los ángeles, una ley que le impide intervenir en asuntos mortales del universo, dejando de lado todo solo por un objetivo, tal vez no vencer a Moro, pero lograr ayudar a Goku como él mismo lo mencionó, completando el entrenamiento para el ultra instinto. Dejando de lado las órdenes impuestas por Daishinkan y dejando de lado la perspectiva que todos los ángeles habían mostrado hasta este momento. El hecho de la nula intervención por parte de estos seres, los seres más poderosos de cada universo, causaría que naciera una gran duda e intriga hacia los mortales por parte de Merus. Pues como lo vio con los patrulleros galácticos, mostrándole que a pesar de que en muchas ocasiones, estos podrían detener a muchos seres que provocaban sino caos, disturbios en las leyes de toda la galaxia. En muchas otras, estos se verían superados por el criminal. En cuanto a poder u otras habilidades, su ambición de paz y seguridad para todos los habitantes de los distintos planetas, los llevaría adelante a pesar de conocer su inferioridad, tal cual lo habíamos visto en el capítulo anterior con Yaku, al pararse frente a Moro a pesar de lo que había ocurrido, siguiendo sus ideales de poder detener a uno de los criminales más grandes de la galaxia. Y por supuesto, tras conocer las grandes hazañas de Goku en el pasado, como el hecho de poder salvar a la galaxia, le mostraría que su principal ambición es la de volverse cada vez más fuerte, y mostrándole el porqué en muchas ocasiones el Saiyajin no se atreve a eliminar a estos, pues bajo su perspectiva, todos pueden cambiar. Solo depende de que elijas y lo que tu corazón diga. Dejándole en claro una cosa a Merus. Todos podemos elegir. Siempre y cuando esa elección complazca tus sentimientos, y específicamente en este caso, tras conocer todas estas emociones, al convivir con los mortales y al entender el significado de su herencia y su poder, y por supuesto, la responsabilidad que tienen estas, es donde Merus decidió, con su último aliento, mientras quebrantaba la ley divina que mantiene a raya a los ángeles, y mientras esto lo llevaba a un castigo inminente, solo tendría un objetivo claro, ayudar para preservar la paz, sellando la habilidad de Moro para copiar, ayudando así en lo que más podía para poder derrotar a este villano, y cumpliendo por supuesto con su misión de vida impuesta por el mismo, proteger a los mortales y a los inocentes. Despidiéndonos así, de uno de los personajes más interesantes que hemos tenido en todo Dragon Ball, un ángel que se rebeló a las leyes impuestas, y que dio la vida, tal cual patrullero galáctico, por el bien y la justicia. Dejándonos así, con unas últimas palabras, pidiéndole un último favor a Goku, que lograra defender esta galaxia, la cual tanto había amado. Y claro, no sin antes dejarle una última enseñanza al Saiyajin. Solo se necesitaba un último empujón, una última lección para dominar una técnica propia de los mismos ángeles. Pues tal cual como muchos años atrás, Goku ha llegado al límite, y la aparente muerte de un buen amigo, que a su vez fue su maestro por un buen tiempo, en la enseñanza de la doctrina que impulsa el egoísmo, y la protección propia, es lo que podría detonar el máximo potencial del Saiyajin. Y ahora, con esa frustración y esa ira, solo se necesita esto, para poder liberar la doctrina egoísta al 100%. Que en teoría solamente se podría liberar, cuando el cuerpo y la mente se mantengan siempre en un equilibrio, en calma y en concentración. ¿Será acaso que en esta ocasión, Goku liberará el ultra instinto dominado, al convertir dicha ira en el equilibrio y el egoísmo para su propia protección, y así dominar la doctrina egoísta por completo? Sin duda, esto es un acontecimiento que no nos podemos perder. El ultra instinto perfecto, y a su vez la posibilidad de que Moro no esté completamente en desventaja, en esta aparente última batalla. Pues, tal cual saga de Majin Buu, ¿será acaso que Moro tenga un as bajo la manga? Con ese brazo que quedó por ahí tras haber sido cortado por Merus, ¿será acaso que podríamos ver al villano más poderoso de Dragon Ball? Moro ya estaba muy roto, ¿pero se volverá aún más fuerte gracias al poder de un ángel? Sin duda, este sería el perfecto arco final para esta etapa de Dragon Ball, pues ahora que Goku podría alcanzar finalmente el control total de la doctrina egoísta, sería el momento en el que este dejaría de ser un alumno, para convertirse en un maestro completamente. Y así, llegar por fin al final original del manga de Dragon Ball. ¿Dando la posibilidad para que se creen nuevas historias con Goku y compañía, o será que, al llegar a este punto, todo llegará a un verdadero final? Dragon Ball Super ya nos ha dado muchas historias geniales, y otras que no tanto. Pero ahora en este arco, sería el momento perfecto para encaminarnos a la línea original de Toriyama. Sin duda, algo que hay que esperar para el próximo número del manga. ¿Y será acaso, uno de los últimos en mostrarnos al segundo mejor villano de toda esta nueva aventura de Toyotaro y Toriyama? Solo queda esperar a lo que pueda suceder en el próximo número del manga de Dragon Ball Super. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta será la batalla final, con un Goku Ultra Instinto perfeccionado, en contra de Moro con el poder de un ángel? ¿Llevándonos así al final de Dragon Ball Super? Puedes escribirlo aquí en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó este video, recuerda que puedes dejar un like, y compartirlo, para que así más gente lo vea. Y si quieres, puedes suscribirte al canal, para más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.